De usted, Díaz de Sollano, en la sección de cine de Los Viernes, en Revista de la Una. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien. Algo atareado, pero siempre aquí viniendo con el espacio para platicar de cine. Aunque no haya puncha en la cartelera. Estos no nos pelearemos, pero sí estás cuál y de la cartelera. Sí, pero... Vas a tener que ir a ver cómo cortar a tu patada, ¿no? No, no, no. Al contrario, hay opciones. Justamente de eso veníamos a hablar. Fíjate que la estrena de la semana pasada, que se me olvidó checar, y que justamente yo tenía un texto para aquí, era la del Seductor. Esta película que ganó en Cannes, que es de Sofía Coppola, y que es el remake de... igual, con la del Seductor, que hizo Don Siegel y que sale Clint Eastwood. No sé si la hayas visto que es de... No me acuerdo. Que es de la guerra civil y que un grupo de mujeres le ayuda a un soldado confederado, porque lo encuentran en un campo de batalla y ya lo empiezan a curar, pero pues son mujeres, están solas, y es el único hombre, entonces empieza a enamorarse de esto. Hizo un remake y la verdad es que está interesante. No es una película como para todos, porque sí es con un ritmo muy lento. Lento. Sí, como casi todas las películas de Sofía Coppola, no sé si recuerdas. A mí me gusta. Perdidos en Tokio. Perdidos en Translation, me gusta mucho. Lo último que hizo fue The Bling Ring con Emma Watson, y ahí llevaba rato que no dirigía. Justamente como que tienes que agarrarle a este ritmo lento de Sofía Coppola, que es muy técnico, sobre todo en estas cuestiones, porque la fotografía está bellísima, pero sí puede ser un poquito vaga. Digo, estéticamente yo la disfruté. Sí, es una película que diría, no es como... Hay muchas sospechas siempre de que tanto asesora a su papá Sofía Coppola, ¿no? ¿Tú crees? O si es ella sola. Bueno, también porque es una producción de Francis Ford Coppola. De hecho, ves el título, aparece casi, casi inicio y dices, parece que sí está trabajando, no solo está en su binatería. Sí, no creo, porque el estilo de Coppola es muy diferente al de su hija. El de su hija es más... Pero algunos consejos para... Probablemente, pues obviamente si tienes a tu papá ahí, pues obviamente te va a enseñar, ¿no? Pero son dos estilos muy diferentes. No creo que Coppola sea tan contemplativo como su hija. En sus últimas películas sí hizo cosas así. Pero estás hablando de las últimas, ¿cuál es? Este es del hombre que viaja en el tiempo, ¿cómo se llama? El hombre que viaja en el tiempo. Sí, uno que tiene unas Royce ahí con una cosa medio... La de Tetro, que sale Val Kilmer, ¿no? No. Que era una niña fantasma. Antes de Tetro hizo otra. Que ahorita no me voy a acordar. Es con el actor de... Porque si estás hablando de otras, pues hizo ya. Con el actor de Lie to Me, hombre. Con este... Ah, sí. Eso no recuerdo. Rot. Sí, Team Rot. Con Team Rot. No, eso sí no me suena de eso. Yo de hecho tengo así como lo básico de Tetro. Voy a tener que recurrir al acordeón, pero ahorita te digo. Adelante. Mientras sigues tú platicando. Entonces ese es como el estreno un poquito atrasado. Si no quieren ver eso, fíjate que ya... Sí, bueno, a los que les gusta el cine yo creo que Cópula hay que verla, Sofía Cópula. Sí, sobre todo porque ganó. Entonces eso es como el gancho llamativo, ¿no? Sobre todo si dices, bueno, ¿por qué ganó la Palma de Oro? Y se convirtió en la segunda mujer en ganar la Palma y la primera mujer en ganar la Palma arriba de los 50 años. Porque tiene 56. Pero si no quieren ver eso y también son fanáticos del cine, chequé lo de la semana de clásicos que me habías dicho la semana pasada. Y no lo anunció Cinemex, pero sí hay. La semana pasada... ¿Por qué no lo anuncia? No sé, está muy raro eso. Porque la semana pasada, ¿sabes cuál fue? ¿No iban a pasar Manhattan? No, no, de Woody Allen no hay ninguna. Pero ¿sabes cuál fue la semana pasada? La mosca. No, fue Tiburón. Tiburón, sí. Y Tiburón en el cine es una maravilla. Esta semana es Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Esa es una película obligada. Sí. O sea, porque es como la confirmación de que Steven Spielberg podía haber sido un director de autor. Porque es una película muy personal, que habla mucho sobre... Además es un homenaje a Truffaut, ¿no? ¿Por qué lo invitó? Incluso sale en un cameo a Truffaut. Hay una anécdota porque él le había propuesto la invitación a Truffaut y nadie le creía que Truffaut era como fanático de Spielberg. Pero cuando le llegó la invitación, llegó al set de filmación. Y si no me equivoco, fue de las últimas apariciones de Truffaut antes de morir, ¿no? Sí, porque en sus películas de repente sí hacía cameos. Bueno, hay una donde la actúa completa, la del niño salvaje, ¿no? Pero aquí ya era un cameo y digo, es interesante porque aparte es el personaje que habla francés, porque es su lengua natal. Pero esta parte dentro del contexto de la película que habla sobre nuestros problemas para comunicarnos. Sobre que crea esta como alegórica... ¿No es el antecedente un poco de la llegada de Rival? Sí, de hecho a Rival... Más bien a Rival abreva ahí. Sobre todo porque si lo analizas, los extraterrestres aparecen en una especie de torre de Babel. Son personas de muchas partes del mundo. Y la manera en como se comunican es a través de... Youth Without Youth. Es la película de Coppola. Juventud sin Juventud. Youth Without Youth. ¿Y esa quién sale? Además, el guionista, fíjate nomás, es Mircea Eliade. El filósofo historiador de la religión, es romano. ¿Esa película de qué año? Es una película del 2007. ¿O sea que tiene 10 años de dirigir Coppola? No, Tetro es posterior. ¿Tetro es posterior? Sí. Ah, entonces estoy un poco perdido ya posterior. Pero sí ve la película interesante. Para mí Jack fue el punto más bajo de Coppola y ya no he visto, o no he querido checar. Está Tim Roth, Alexandra María Lara, Bruno Gans. Parece Bruno Gans. Bueno. La voy a checar. Hasta que le gano una de uso. No, a veces sí. Y es más, si yo la tengo. Pero bueno. Bueno, me la prestas. Es esta semana Encuentros Cercanos. La próxima es La Mosca, que también es interesante de checar. Viene La Historia Sin Fin, viene Depredador. Y es muy triste porque... La Mosca es la vieja, la clásica. No, la de Cronenberg. Ah, ok. No, la de Convince en Price no creo que la pongan. Es muy difícil de vender ese tipo de películas, sobre todo. O más bien tienen miedo, ¿no? Como miedo a presentar ese tipo de proyectos. No sé si Encuentros Cercanos sea la remasterización que les había comentado hace como tres semanas. O sea, está en el cine ahorita. Sí, está en el cine ahorita. Allá en Plaza Mayor. Solo están viernes, sábado y domingo y el miércoles de la semana que sigue. Es muy raro la selección de Cinemex y el hecho de que no apoyen este tipo de... De Manhattan, yo vi que la estaban programando porque cumple 40 años. No, la que cumple 40 años fue Annie Hall. Annie Hall. Sí, hablamos de ella, ¿no te acuerdas? Sí, entonces Manhattan, ¿qué aniversario tiene? Manhattan sería... Si no me equivoco, Manhattan es de 1980 o 1979. Entonces Annie Hall es de 77. Sí, eso es de 77. Quizás 35 años. Pero bueno. Y ya si tienen oportunidad... Estuve checando también la cartera de lo que es el Festival de Cine de Morelia, que empieza también este fin de semana. Hay cosas muy interesantes. Están a precio accesibles. Todos son... Casi todos son en sala de cine. Está a 50 pesos el boleto. Y puedes checar... Por ejemplo, va a venir la de Lovin Vincent, que es la película que hicieron de la biopic de Vincent Van Gogh. Que, digo, el gimme que está hecho porque es la primera película con pinturas al óleo, ¿no? Que no se imita en el estilo de Van Gogh, ¿no? Ajá. Está The Shape of Water, que es la nueva de Guillermo del Toro, y también va a haber una retrospectiva. Puedes checar El Espinazo del Diablo, puedes checar El Laberinto del Fauno. No sé si Cronos esté. Hice algo curioso porque hoy falleció Pedril Kublupi, que era el protagonista de Cronos. También puedes checar la nueva película del... Siempre se me va el nombre. Es un director griego que hizo La Langosta. Giorgos... No quiero insultar su apellido. Pero hizo una nueva película que es La Matanza del Ciervo Sagrado. Es una película de horror. Muy interesante. Aquí es más nihilista en ese sentido. Y, digo, si pueden checarlo, pues, vaya, no pensé que fuera a tener tantos buenos proyectos. También viene Viva Zapata. Puedes ver Viva Zapata de Elia Kazán. Y también en retrospectiva de Alfonso Cuarón va a poder estar, si no me equivoco... Y tu mamá también. Digo, estos contenidos alternativos cuando la cartelera está muy muerta, ¿no? Y si también quieren checar el Festival Cervantino... No sé cómo es la curaduría. Porque sí hay proyecciones. Pero está muy raro. Creo que agarraron más el concepto de... Que es el centenario de la Revolución Rusa. Y lo pusieron... Giorgos Lántimos. Ah. ¿Cómo? Lántimos. Lántimos. Giorgos Lántimos. Allá también en cabina lo están diciendo. No los había oído, pero sí. Bueno, sí. Entonces, este... Si pueden checarlos. Me parece muy rara porque yo estando checando para lo del Cervantino. No sé por qué van a proyectar Ciudadano Kane. O van a proyectar películas... ¿En dónde? ¿En Guanajuato? No, yo creo que es en el Cine Club. Eso es en Guanajuato. No sé quién sea el curador de estos tiempos. Antes era Jorge Pantoja. Sí, antes era Jorge Pantoja, pero ahorita no tengo idea. Y también curaba las películas cuando era el Cervantino o cuando nada más era el... Sí, sí. Yo creo que también lo invitaban a Cervantino. Sería interesante... Durante mucho tiempo, sí. Hizo la curaduría. ¿Quién es el actual curador del... Pues el Cine Club de Guanajuato, no? Ahora que vais a cubrir algún evento, hay preguntas en la sala de prensa. Sería buena idea. Pregunta por internet, te deberían contestar, ¿no? Tiene... Hay páginas. Página del Cine Club. Sí, sí, sí. Para ver cuáles son las elecciones y por qué, las razones, ¿no? No, y si es el Cine Club de la Universidad, quién debe saber, es esta niña, la coordinadora. Esta, ¿cómo se llama? La conocí como... Montserrat. Se me va a olvidar su apellido, pero bueno, ella. Sí. Bueno, pero eso es básicamente todo lo que hay en la semana. No se avizora nada interesante. Cerrando el año, aparte de... ¿En dónde? En el cine en los próximos meses. Pues sí, sí. La otra de Churchill. La de Joe Bright. Sí. Se estrenó en el Festival de Toronto. No sé cuándo llega aquí. No le fue muy bien, dicho. La que hace este... Que es este... Gary Oldman. Gary Oldman, el Churchill. ¿No le fue bien? No. Digo, esas son como las reseñas que vienen de Megaforánea, ¿no? Creo que esta semana se estrenó Geotormenta. O sea, para ver cómo está la situación en nuestras... Es otra de desastres. ¿Y de quién crees que es? No sé. ¿Quién tiene una fascinación fetichista por las películas de desastres? Roland Emmerich. Ah, otra vez. Otra vez, otra vez y otra vez. Tiene una fascinación por el presidente de los Estados Unidos. Y, digo, cuando ves el trailer, dices, es una película que se quedó... ¿Se lo hace Andy García? ¿O quién? Sí, se lo hace Andy García. Y sale el género de rezo. Entonces, sí, la cartelera está como muy pobretona. Digo, ya vienen los estrenos para... Que son las temporadas de premios. Aquí no sé cuánto lleguen. Te digo, en el Festival de Morelia están esas, que son como las más potenciales a estar nominadas. Y si no, pues ya... ¿Y después que pasó el ciclo de cine francés, que acá en Cinépolis no hay nada así especial como el ciclo de... No, no, no. Originalmente, en octubre, Cinépolis maneja también películas de terror. Y estoy empezando cortos antes de las películas francesas. Algunos muy interesantes. ¿Los cortometrajes de aquí? Ganadores de premios, sí. Sí, de hecho vino David aquí a platicar, ¿verdad? No, pero fueron otros. ¿Fueron otros? Fue uno veracruzano que ganó algún premio en el sureste y otros. ¿Pero si llegaron a León? Te los pasaban antes de las películas francesas. Ah, mira. En el ciclo de cine francés, el festival este de cine francés. Yo sí me perdí todo el ciclo francés. ¿Tú sí llegaste a checar una? Vi tres películas. ¿Y qué tal? Bien. ¿Sí? Bien, bien. ¿Y si publicó? Bastante, sí. Más de media sala. Con Catherine Deneuve, que sí, yo quería ver a Catherine Deneuve. No es muy buena película. No sé cómo se llamaba, pues se me olvida. Otra de un chico parapléjico. Ah, sí, me has contado que no se va como con estos clichés tradicionales de las películas. Que ha sufrido un accidente deportivo, bien, hasta divertida, bien romántica, con buen sentido del humor. Sí, porque generalmente como el cliché del festival de cine francés es como de que son películas, como al nivel de las películas mexicanas, ¿no? No, pero lo que te muestra es que el guión sigue siendo lo importante. El guión siempre es lo más importante. Y la tecnología no es tan importante. Te cuentan buenas historias. La tercera es un papá soltero, viudo, con dos hijas, una con un síndrome de conducta raro. No, es cierto que lo obliga a la seguridad social francesa, o le quita a las niñas o le pone ciertas cosas. Y bueno, da una comedia un poco dramática. Y esas películas no creo que las puedas conseguir ni en Cineclic, ¿verdad? Que es el sistema de streaming de Cinepolis. Así te lo perdiste. Bueno, ya me voy a mi mesa política, ¿te parece? Nada, adelante. Dale, muchísimas gracias a Dios. A ver si la próxima semana... Si no, vamos a hablar de clásicos. Pues sí, ya hace falta hablar de clásicos. Esta semana era Libro de la Selva. Blade Runner, ¿cómo le está yendo en taquilla después de todo? ¿Val, mal, mal? No, ya. ¿Fue un fracaso? Sí, yo creo que... Qué bueno, ¿sabes qué? Para que no haya tres. No, creo que vaya a haber tres, pero lo que me preocupa es que ya le detuvieron el proyecto de Dune a Villanueva, que iba a hacer un remake. Digo, la última adaptación que hubo en el cine fue de David Lynch, que tiene una historia muy interesante. ¿Un remake de qué? ¿De Dune? De Dune. Ah, es uno de mis libros de sitia ficción favoritos, pero... Y cuando le habían anunciado que él iba a hacer al director, me quedé, ah, sí, por favor, ¿no? Pero como ya vieron que es como veneno de taquilla, es como de... ¿Tampoco lo venían con Arrival? No, Arrival tampoco fue un éxito de taquilla. Un poco lenta, pero bueno, era buena película. Nos vemos la semana que entra. Nos vemos la semana. Bueno, regresamos. Vamos a la mesa de Interlinea con el abogado Ramón Izaguirre y con Javier Bravo en un momento. Gracias. Gracias. Gracias.